Hola, mi miseria, bienvenido, bienvenida para hablar esta tarde de un demonio muy fuerte en el cual muchos y muchas están atrapados. Hoy especialmente corresponde hablar de esto porque hemos visto a más de dos o tres hermanos hoy que están a punto de morir, de salir de este cuerpo, de pasar la primera muerte que según la Biblia hay dos muertes, la muerte primera que es la muerte del cuerpo la cual todos y todas tenemos que pasar, como dice la palabra, es necesario morir una vez y después de esto el juicio y esto contra todo lo que pudieran pensar aquellos y aquellas que creen que hay muchas vidas, que hay reencarnación, que hay transmigración, que no hay un juicio. Básicamente esta es una de las revelaciones más fuertes de la Biblia que hay un juicio al que hay que ir todos, con el Creador, con el Salvador, con Yeshua y sin duda alguna pues si vamos a juicio y no estamos arrepentidos pues esto ya no hay oportunidad, ya no hay posibilidad de salvación porque el arrepentimiento es aquí en vida, en este tiempo y es justamente lo que Yeshua, Jesucristo, Jesús, el Mesías de Israel, Dios hecho carne el que vino a cumplir la ley por nosotros, el que vino a perdonarnos todas nuestras culpas quiere darnos lamentablemente no entendemos Dios nos da muchas oportunidades no estoy hablando de oportunidades de de tener éxito en los niveles en los que el mundo concibe el éxito sino oportunidades para arrepentirnos y hoy vamos a hablar de alcoholismo una severa adicción una dura esclavitud en todos los sentidos más del alma que del cuerpo y el problema con el alcohol es que además de que puede desencadenar otros padecimientos como la diabetes y otro tipo de cosas de enfermedades, de padecimientos pues puede matar el cuerpo muy, muy rápido hoy en día hay alcoholes entre comillas que están hechos o han sido destilados para personas de pocos o escasos o nulos recursos estoy hablando de gente indigente homeless y este tipo de alcoholes como el Tonayan y me imagino y estoy seguro que en todo el mundo hay alcoholes análogos a este que estoy hablando que tienen la virtud malévola maléfica de acabar con la vida de los seres humanos en un tiempo repito muy, muy corto no tengo que ir muy lejos en la misma congregación donde estamos hablando la palabra de Dios en los últimos dos años se han ido por esta causa entre cinco y seis hermanos si no es que más y ahorita mismo acabé de dejar a un hermano muy amado que está en la calle y no sé si pase la la tarde la noche de tan mal que lo vi entonces la idea es es profundizar un poquito este asunto del alcoholismo e irnos a las causas eh originales de esta adicción y como toda adicción como todo vicio sin duda el problema está en el alma en el alma y hablar de el alma humana no solamente es hablar de de sufrimientos y y de nostalgias y de ira y de orgullo y todas las pasiones y sentimientos y emociones que pues contaminan grandemente el alma y no solamente la contaminan sino que la esclavizan hablar del alma humana es hablar de culpas en primerísimo lugar culpas y es ahí es ahí a donde quiero llegar porque tomamos como tomamos porque bebemos como bebemos porque estamos enfrescados y atrapados en otro tipo de adicciones y de vicios sea el vicio que sea fornicación adicción al trabajo adicción al dinero adicción al deporte adicción a la familia adicción a mil cosas atrás de todo esto hay culpas hay culpas desde luego también hay resentimientos en el alma también hay remordimientos que es un sinónimo de culpas y ese es a mi juicio el problema por el cual están destruyéndose muchos y muchas lo curioso de esto es que en el caso de los hermanos es que han oído han oído el mensaje de Yeshua y no obstante siguen atrapados han escuchado que Cristo el Mesías vino a perdonar pecados vino a limpiarnos el alma de culpas cosa que ningún psicoanálisis puede hacer ninguna terapia ninguna pastilla ninguna filosofía ninguna religión tampoco puede verdaderamente borrarnos el alma de culpas o borrarnos las culpas del alma y yo siento que por ahí comienza todo sin duda el alma humana no nada más tiene lucha contra uno o dos demonios como en este caso hablamos del alcoholismo hay muchas gentes que no padecen de esto pero padecen de otras maneras de otras múltiples maneras y como en todos los casos hay culpas atrás hay culpas muy añajadas muy ascendradas en el alma que solo pueden salir si verdaderamente recibimos el perdón el perdón de yeshúa por gracia